Hola, ¿cómo les va? Soy el Dr. Moreno Vivot, para los que no me conocen, soy asesor de ASDRA. Y bueno, a través de Papás Escucha y Papás Viajeros han llegado preguntas respecto a la situación que estamos viviendo. Y bueno, ASDRA me las ha mandado y acá con mucha alegría vamos a contestarlas y las dudas que tengan, por favor, hagan llegar a ASDRA y que ellos me la harán llegar, ¿sí? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué cuidado adicional debo tener si estoy embarazada? Ningún cuidado, los mismos cuidados que cualquier embarazo, ¿sí? Hoy, aislamiento en casa, tratar de no salir lo menos posible y si es posible no salir, traducir la vacunación que corresponde y nada más, ¿sí? Si eventualmente salen, lavado de manos, lavado de los elementos que estamos ingresando a la casa, retirar los zapatos cuando se ingresa y no otra cosa, ¿sí? Bien, tengo que seguir con todas las consultas presenciales o las puedo hacer de manera virtual. ¿Cómo hago con los análisis de rutina? El Ministerio de Salud Pública de la Nación sacó una normativa que hay que hacer el control el primer trimestre y después se realiza el control cada cinco o seis semanas, tratar de espaciarlo y si son realmente necesarios. Sí recomienda las 36 semanas, a las 38 y a partir de las 38 una vez por mes. Los análisis los definirá el obstetra al mejor momento y si son necesarios o no, igual que las ecografías. Las ecografías con tres ecografías en el embarazo es suficiente, ¿sí? Y ahí se definirá cuándo. Recuerden que esta etapa de aislamiento total será más o menos, no sé, por ahí un mes. Ya vamos a llegar a un mes, vamos a ver qué pasa después del 12 de abril, si continúan las restricciones totales o si va a haber algún tipo de restricción especial, pero los controles, los que se está buscando, es que tratar de espaciarlos por lo menos toda esta primera etapa del año. Estoy embarazada, ¿qué pasa si me contagio con el embarazo, con el bebé, consecuencias? Lo que se sabe hoy es que no hay transmisión vertical, significa que no atravesaría placenta el virus. Pero bueno, uno nunca sabe, hay muy poquitos datos en la bibliografía, muy poquitos datos todavía publicados en revistas, con lo cual hoy por hoy no tiene que tener problemas, ¿sí? Con lo cual al bebé tampoco le va a pasar nada, así que estén tranquilas. Tengo un bebé recién nacido, ¿qué pasa si me contagio? ¿Se puede contagiar mi bebé? Si tiene un bebé recién nacido o se contagiaron alrededor de los días de parto y están con el bebé, y después estando con el bebé, el bebé sí se puede contagiar. Por eso cuando una madre tiene coronavirus, una vez que nace el bebé, solamente se lo muestra a distancia y se lo aísla de la madre para controlarlo, por supuesto, y para que no se produzca el contagio, y puede alimentarse con leche materna, pero extracción de la leche con las máximas medidas higiénicas, y luego se la puede administrar al padre o a otra persona por la mamadera. Hasta que la madre no tenga dos estudios negativos, no se puede acercar a su bebé otra vez, ¿sí? Mi parto es en estos días. Me preocupa ir a un hospital porque temo el contagio. Eso lo va a definir el obstetra, especialmente les va a dar las directrices de cuántas contracciones en un determinado tiempo, como para ir a la institución sanitaria para realizar el parto o la cesárea. Y después la forma de terminación del embarazo por parto o cesárea será de acuerdo a las circunstancias en lo que determine el obstetra. Sí, sabemos que una vez nacido, las altas son precoces, se realizan los estudios que corresponden, pero se van rápido a su casa para sacarlas de la institución médica. ¿Vacuno o no vacuno a mi hijo? Hoy la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda administrar todas las vacunas. Es importante que los bebés estén vacunados. Y entre 6 meses y 24 meses, sí hay que vacunar especialmente con la gripe. En esta época van a empezar a circular el virus de la gripe, el coronavirus y el sinicial respiratorio preferentemente. Entonces es importante que lo vacunemos contra la gripe porque ya retiraríamos una causa de infección respiratoria. ¿Qué hacer si hay un conviviente con coronavirus? Bueno, en general, hasta ahora, las personas con coronavirus se están internando y si eventualmente no tiene clínica, tiene que estar aislada en su domicilio o en otra casa, si es domicilio, un aislamiento estricto, alcanzarle la comida, que lave las cosas ahí adentro, o sea, totalmente estricto en la casa. Y si tiene que ir al baño porque no puede tener baño de él o de ella, con mascarilla, con barbijo y limpiando bien el baño con lavandina después, limpiando los picaportes, el inodoro, la tabla de inodoro, las canillas, o sea, todo aquello que uno pueda llegar a tocar y de esa manera dejar el virus ahí. Pero hay un aislamiento estricto. ¿Mi bebida nació con una cardiopatía? ¿Recomendarle operarlo en este contexto? Todo depende de la cardiopatía. Hay cardiopatías que sí hay que operar sí o sí, hay otras que pueden esperar. Hay que ir a hacer un seguimiento muy de cerca junto con el cardiólogo, el pediatra, el cardiólogo, el cardiócirujano, y ahí se va a determinar. Si es necesario, se opera, y si no, se la va a ir programando para más adelante. Pero hay que operar siempre lo antes posible en las cardiopatías congénitas. Sugerencias para atravesar este momento en este contexto de situación. Las sugerencias es mucha tranquilidad, aislarse, generar actividades. Si estamos con una persona con síndrome de Down, tener una agenda diaria donde ella o él puedan ver las actividades que se van a realizar, anticiparse, eso es muy importante, dejar que exprese lo que está sintiendo, porque también es importante que pueda expresar y de esa manera poder ayudarlo, hablarles en forma simple, explicarle la situación, siempre en forma positiva, no negativa, porque está bueno siempre que sea en positivo. Y bueno, en generar actividades, meterse, hay páginas como la de down21.org, la revista de abril virtual, habla mucho sobre el tema del coronavirus y las actividades de las personas con síndrome de Down, así que ahí van a poder sacar información para poder realizar actividades o pensar cómo programamos el día y programamos toda esta cuarentena. ¿Qué es un coronavirus? Un coronavirus es un virus, es una familia de virus, hay muchos o varios, también el MERS y el SARS, y está este otro que está produciendo el cuadro que estamos viviendo hasta el momento a nivel mundial. La clínica habitual es fiebre siempre, puede ser acompañada de tos, seca y dolor de garganta. También se está hablando de conjuntivitis, se está hablando de pérdida de olfato, algunos están con diarrea, otros con dolores musculares, pero fiebre es muy importante y bueno, por supuesto, siempre voy a haber viajado o ya en lugares donde hay circulación haber tenido algún contacto. Es un virus que produce este cuadro viral y bueno, hay que estar atento porque es un virus, esto lo engancho con la última pregunta, que es cómo se propaga de una alta transmisibilidad, o sea que es muy fácil de transmitir, se hace a través de las gotitas de fluido, que son las que uno expulsa cuando habla. Estas gotitas son las intermedias, se las llama por el peso del virus, pueden alcanzar una distancia de 3 metros y medio o 2, por eso pedimos la distancia. No se contagia hasta ahora a través del aire, pero sí a través de superficies o de las gotitas, como uno habla, le cae en la cara a otra persona o es la mano, después se lleva la mano a la cara. Por eso es importante estar limpiando las superficies, lo que corresponde usar la mascarilla, y eventualmente, también uno si quiere cuando vuelve a la casa sacarse los zapatos o hasta cambiarse de ropa, eso va a depender de cada uno. Lavarse las manos muchas veces al día, agua y jabón, y si no, se puede lavar con alcohol gel, con eso también sirve, o una dilución de alcohol del 70%, pero es importante. Mucha higiene de manos, lo más importante es el aislamiento, y no tocarse la cara, lo que es boca, nariz y ojos, porque a través de esos lugares el virus va a entrar. Estas son un poco las preguntas que me han hecho, seguramente lleguen más, yo encantado de contestar todo, también lo pueden hacer a través de ASDRA, que me lleguen, o ustedes también, a través de mi mail, que es eduardomorenovivot, todo en minúsculas juntos, y junto, arroba hotmail.com, o a través de mi Instagram, que es arroba edu morenovivot, ¿sí? Vivot va con, recórtala dos veces, y te final. Bueno, espero haber sido útil para ustedes, nos estamos viendo la próxima, y por favor cuídense, quédense en casa, tengan paciencia, esto es para beneficio de ustedes, y si ustedes se cuidan, cuidan al resto de la sociedad, ¿sí? Les mando un abrazo grande, y hasta la próxima, ¿sí?